La iglesia que no está aquí, no es un ejército de ocupación, no está a la defensiva, a la cristina, no es un territorio, existen las iglesias y parámetros. La iglesia está haciendo algo distinto también, parecido a lo que otros hemos tenido aquí en el programa, en el caso de más temprano, Ariel Levis, con su grupo de oraciones a través de ITAMED, y en el caso de Mario Rebel, que nos va a comentar qué es lo que ha estado haciendo en este tiempo, pero no en un edificio, sino otra vez en el edificio de su casa, pero congregando personas a través de la red. Contanos algo. ¿Qué tal Marcos? Hola Lizy, todos los que están allí en la radio, y a la audiencia que tengan un excelente día, con la gracia de Dios. Es muy interesante lo que estuve escuchando hoy temprano del hermano Levis, y bueno, tantos otros que están pasando por una situación tal como esta, debido a la pandemia y a todo lo que vino en este último tiempo, hubo que hacer ajustes en la congregación. Pero el caso nuestro, quiero rebobinar un poquito más atrás, durante mucho tiempo nosotros, y tiene que ver con esto que titula este bloque, la iglesia sin paredes, mucho tiempo estuvimos reuniéndonos en un restaurante si llovía, y en una plaza si no llovía. Si el día estaba frío, íbamos al restaurante, si el día no estaba lindo, cálido, estábamos en la plaza. Y así estuvimos más de dos años. Luego, por decisión de los hermanos, fuimos a un local, que vale la pena también decir, que un amigo nos prestó, o sea, no tuvimos que pagar nada, nosotros dejábamos una ofrenda para este amigo, pero nos prestó el local y allí estábamos durante otro año más. Y el 31 de diciembre del año 2019, este amigo dejó el local, así que nos quedamos sin local. Tuvimos dos reuniones o tres, no más, un poco más, estamos hablando de enero, febrero, marzo, sí, son varias reuniones. Pero llegado el mes de abril, se veía venir el cierre de las actividades, y con la iglesia tomamos la decisión de dejar de reunirnos, digamos, en forma presencial, antes de que el gobierno decretara el cierre de las reuniones. Una semana antes nosotros decidimos esto porque veíamos que venía así el tema. Y por gracia de Dios, solo algunos matrimonios jóvenes fueron afectados por el coronavirus, y lo pasaron en su casa perfectamente resistiendo sin ningún problema grave. Y todos los mayores, que éramos los que más temor producían a la iglesia, inclusive los pastores, los hermanos decían, no, tenemos que cuidar a los pastores porque somos personas de riesgo, y ni mi esposa ni yo tuvimos nunca ni síntoma de coronavirus. Hoy en día, estamos los dos con las vacunas correspondientes, las dos dosis, etc. Eso para hablar de un panorama general, ¿no? Puntualmente, a la pregunta que me hacías, Marcos, ocurrió algo que para nosotros fue milagroso, ¿no? La mano del Señor estuvo obrando de una manera impresionante, porque del grupo que comenzamos las reuniones vía internet, a través de las redes sociales, nosotros transmitimos en directo el culto del domingo por Facebook, luego lo retransmitimos por YouTube, y tiene una cantidad de reproducciones que nos sorprende cada día más, porque no es solamente aquellos que se conectan en vivo a la reunión, sino también los que lo van viendo luego. Y el feedback de esas comunicaciones, nuestro culto es un culto muy tradicional, nuestra confesión de fe es del año 1689, y cantamos himnos y en realidad nos llena de gozo cuando los hermanos escriben y agradecen que cantamos tal himno, que no lo cantaba desde hace mucho tiempo, desde muy pequeño, y vamos renovando los viejos himnos, no cambiando la letra y la doctrina, a veces los aceleramos un poquito, les damos un poco más de ritmo, pero siempre dentro de lo que es el respeto y el orden a lo que escribió el autor original, y el mensaje, usamos la predicación expositiva, vamos enseñando la palabra del Señor, libro por libro, capítulo por capítulo y versículo por versículo, haciendo una exégesis completa de lo que estamos leyendo, y no enfatizamos en una u otra doctrina en particular, sino que a medida que vamos predicando, las doctrinas van saliendo de la escritura, creemos en la doctrina, creemos que es fundamental tener conocimiento de doctrina, pero ese estilo de reunión, de culto a Dios, tiene, como diría un marquetinero, tiene su nicho de oyentes, así que estamos felices con lo que Dios está haciendo con nosotros, y la iglesia va creciendo, porque el Señor va agregando cada día a la iglesia a los que van siendo salvos. Quiere decir que hay un, bueno, alguno diría mercado, a mí me gustaría decir una masa crítica de adherentes a un formato que, bueno, que tiene vigencia aún hoy, y tal vez vos mismo estás redescubriendo himnos de Carlos Welli, que son más bien canciones de proclama, o sea, para decir canciones, pero... Sí, sí. Es que nosotros los llamamos himno, pero sí son canciones, himno es una forma de llamar a ese tipo de canción, pero es cierto, yo tengo 38 años de ministerio pastoral, y 35 aquí en la ciudad de Ituzangó, y siempre hemos cantado los himnos, pero hubo una época, por allá por los 90, en que se introdujo mucha música nueva, digamos, mucho del nuevo gospel, que no está mal, pero que a medida que íbamos pasando el tiempo, nos íbamos dando cuenta, primero, que muchas de ellas dicen cosas que la Biblia no enseña, y que esas son las más graves, pero otras que en realidad dicen muy poco, no que digan algo en contra de lo que dice la Biblia, como sí hay algunas, pero dicen muy poco de lo que la Biblia enseña, mientras que los himnos, por una cuestión de trabajo de los escritores, calculen que un himno tradicional, un himno del año 1600, 1700, 1800, hasta el 1950, que son los últimos himnos del himnario bautista, y algún himno que sea escrito luego, porque cantamos himnos del año 2001, pero los himnos mínimo tienen cuatro estrofas diferentes, aparte del coro, entonces uno canta estrofa, coro, estrofa, coro, estrofa, coro, y cada estrofa va dando una visión diferente, o un giro diferente a la doctrina, que está tratando de explicar el himno, y eso cuando uno lo aprende, queda en la memoria, y queda guardado en el corazón, de una forma muy clara, Bueno, todo un tema para hablar, el tema de la alabanza, lo que llamamos adoración, pero por eso dije yo también antes, la proclama, es decir, que especialmente Carlos Wesley, hay otros, también autores y compositores, pero digamos, se especializaba, o bueno, que lo que se cantara sea, si no el versículo, pero tenga, tenga de alguna manera, correlación con el texto bíblico, ¿no? Claro, solamente como un ejemplo, porque no me quiero ir mucho del tema, pero hay un himno muy conocido, que se llama, hay un nombre nuevo en la gloria, ¿no? Y la letra dice, una vez perdido, vivía yo lejos y vagando en error, y está reconociendo el pecado, mas la voz de Cristo me alcanzó, me llamó con tierno amor, el otro verso dice, en la Biblia dice, que salvo soy por la gracia de Jesucristo, y por fe en su nombre, a la gloria voy, porque él me rescató, y la última dice, cantos de alegría, elevo hoy, a mi rey y buen salvador, y ahora mis dones a Cristo doy, y le sirvo por amor, y el coro dice, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador, ¿no? Y ahí uno ve todo, en este himno solo, y tomo uno como ejemplo, ves todo el recorrido, de cómo primero la persona recibe convicción de pecado, justicia y juicio, luego habla de que el Señor lo salvó, y termina diciendo, hay un nombre nuevo en la gloria, la certeza de que por Cristo yo voy al cielo, ¿no? Un ejemplo, y este himno lo escribió, este, Austin Miles, perdón. Pensé lo mismo, como la seguridad en la salvación, es decir, que muchos cristianos no, no tienen en sí mismos esa seguridad, en la salvación, y tal vez, bueno, ayuda, estos cantos, ayudan a que uno, este, digamos, interiorice el concepto, la idea, ¿no es cierto? Exacto. Volviendo, volviendo, digamos, a esta actividad, que están haciendo, que no es en un edificio, que es a través de internet, ¿cuánta gente reunís por domingo? Estamos en el orden de las 20 personas estables, y luego hay mucha gente que se conecta, hemos llegado a tener 130, yo digo que, este, hace muchos años que no tenemos 130 reunidos en un salón, ¿no? Este, hemos llegado a tener 130 en una sola, en un momento de la reunión, este, después está el que viene y va, porque, obviamente que hay mucha gente que no le agrada el estilo de culto que nosotros tenemos, y, este, buscará otro lugar y otro pastor que le enseñe como a ellos les gusta, ¿no? En realidad, yo creo que, hoy he escuchado a Pepe, ¿no? Pepe Caballero hablar de la evangelización, que creemos fundamentalmente en que la evangelización es la predicación de la palabra, y que, como el sembrador salió a sembrar, tenemos que sembrar, ahora, el sembrador sembraba, tiraba la semilla, y no se preocupaba si la semilla caía en la tierra, en el camino, en la piedra, en el espino, ¿no? Este, el señor habla de que el sembrador sembraba, la semilla caía, este, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Sembrar la semilla, y eso es lo que hacemos, y el grupo, pero lo más importante de esto, Marcos, si, si, me tomo la libertad, ¿no? Este, no es, tanto la cantidad en números, sino como se ve crecer a los hermanos y a las hermanas, este, gente que ha comenzado con nosotros hace un año, hace ocho meses, este, porque tenemos tres reuniones semanales, y la del domingo que es pública, después tenemos la del instituto bíblico, que es privada, y una reunión de hermanos, que también es privada, o sea, se hace por las redes, pero no se publica, y, y uno ve el crecimiento de los hermanos, y las hermanas, o sea, personas que, que son nuevas en el evangelio, este, responder, o, o comentar a algo que uno dice, y, y, y dice, pastor, será, esto tiene que ver con lo que dice Santiago, y uno dice, guau, este, porque, bueno, hay hambre y sed de la palabra de Dios, y, y vemos esta, este resultado, ¿no? Y los frutos nos alegran muchísimo. Y bueno, es algo, es interesante de ver, de un doble aspecto, lo que comentás, el crecimiento, la palabra, para que no pase precisamente lo que comenzamos el programa, nuestro asombro, por la diversidad de opiniones que hay sobre un mundo, una misma cosa, en un mismo ambiente, que parecería, que, leemos todo lo mismo, la Biblia me refiero, pero, parece ser que entendemos distinto, ¿no? De distinta manera. Por eso, sí, charlamos un poco, qué fácil le hacemos al diablo nosotros, este, el poder engañarnos más adelante, cuando venga el anticristo. Sí, sí. El que tenga formación en la palabra, bueno, sabrá cómo reaccionar, cómo va a reaccionar, así con la palabra o con las emociones, ¿no? Claro, claro. Bueno, esa es una estrategia diabólica, ¿no? Porque, cuando, usar la ignorancia, ¿no? Yo a veces, yo hace muchos años que enseño en institutos, hemos enseñado juntos, Marcos, y uno de los temas más importantes de la comunicación es el lenguaje, y tenemos graves problemas porque hoy muchas personas que leen la escritura no comprenden lo que están leyendo, o porque desconocen las palabras, yo recuerdo que yo tenía cuatro o cinco años, yo ya leía la Biblia, y me ponían en medio de los hermanos de la iglesia para que yo dijera la palabra concupiscencia, ¿no? ¿no? Yo era el ejemplo, ¿no? El nenito rebel que decía la concupiscencia sin errar, pero, ¿eso qué significa? Se reían los adultos del nene que hablaba así, pero yo estaba leyendo la escritura cuando tenía apenas empezando a leer, o sea, yo aprendí a leer con la Biblia, y en mi casa la lectura bíblica era fundamental, hoy lamentablemente hay muchos lugares en donde la gente se expone a la palabra de Dios solamente el domingo cuando va a la reunión de la iglesia, y esto es grave, y esto es grave, además, sí, sí, te escucho, tendríamos que hablar un día del significado de volver, pero la devolución no es en la forma antigua, ¿no? Claro, claro, y hoy por gracia de Dios, es una gracia de Dios, tenemos acceso a los textos del texto recibido, lo que usó Lutero para traducir la Biblia al alemán, lo que usó Tindel para traducir la Biblia al inglés, y lo que usó Casiodoro para traducir la Biblia al español, eso, los textos griegos, por lo menos, hablando del Nuevo Testamento solo, lo tenemos al acceso a través de las redes sociales, a través de la Internet, perdón, a través de la Internet, ponemos, este, Nuevo Testamento bizantino, o Nuevo Testamento, texto recibido, en griego, y ahí está, y tenemos acceso a poder entender lo que quiso escribir, el autor cuando lo quiso escribir, y como a veces nuestros traductores, como enseñábamos cuando enseñábamos comunicación, este, Traductore Traditore, el traductor traiciona porque pone su corazón en la traducción, ¿no? este, y no quiero irme del tema, pero me pasa cuando leo la palabra bautismo, y la vuelvo a leer, y la vuelvo a leer en la Biblia, y digo, tantos años han pasado, que las sociedades bíblicas, no se han tomado el trabajo de reemplazar la palabra bautismo, por inmersión, que es la traducción literal de la palabra, y se terminaría una gran discusión de cómo es el bautismo, pero la sociedad bíblica no lo hace, y esto lo hemos discutido con los directores, con los presidentes, o secretarios generales de las sociedades bíblicas muchas veces, porque en definitiva tengo que creer que es por una cuestión mercantil, o sea, no le vendo la Biblia nunca más a nadie que no bautice por inmersión, pero la palabra bautizo significa sumergir, y así muchas palabras, y las dejamos pasar, y decimos, ¿y por qué las deja pasar? ¿Por qué a veces traducen la palabra, y otras veces otras no las traducen? Yo digo, traduzcamos todo, o hablemos todo en griego, pero la mayoría no manejamos el griego como para hablarlo fluidamente, y la gente no lo entendería, si yo abro el evangelio de Juan en griego y lo hablo, nadie me va a entender, salvo que sea un griego, y es más, un griego que conozca el griego antiguo, porque tampoco es el griego de ahora, pero bueno, para esto sirven las reuniones estas, porque tenemos una gran ventaja con las redes sociales, Marcos, y es que nos pasamos de tiempo y nadie se queja porque está en su casa, Anoche fue muy gracioso, porque anoche terminamos 12 menos 5, y yo me reía justamente, porque la reunión es de 21 a 23, y eran las 12 menos 5, y estábamos charlando como si nada, ¿por qué? Porque cuando el tema se pone interesante, las preguntas se hacen interesantes, todos participan, que eso es muy importante, una reunión con muchos participantes, entonces uno escucha la opinión del otro, y todos aprendemos, porque por más que tengamos 40 años en el evangelio, o 50 años en el evangelio, o lo que fuera, siempre vamos a aprender, ¿no? Lindo lo que estás contando, porque por un lado, bueno, es otra manera de ser iglesia, a través de las redes sociales, o lo que diríamos, online, algo impensado, tiempo atrás, y bueno, la pandemia, como que, te llevó a eso, de alguna manera, hay gente que te respondió, hay gente que te va descubriendo, ¿no es cierto? o sea, de verdad, ¿cómo? ¿Tenemos testimonios de eso? Tenemos gente, perdón, tenemos gente que nos está viendo desde Los Ángeles, California, tenemos gente que nos está viendo de la provincia de Tucumán, en Argentina, tenemos gente que nos está viendo de Santa Cruz, provincia argentina del sur, tenemos hermanos en Neuquén, tenemos hermanos en General Roca, provincia de Río Negro, después tenemos, en proporción tenemos menos gente de nuestra ciudad, que del resto de la Argentina, ¿no? Tenemos gente de Morón, tenemos hermanos que están en Palermo, que seguramente ahora nos están escuchando, porque también están atentos ahí a lo que dice el pastor en la radio, ¿no? Bueno, interesante, Mario, y ya sé que si nos seguimos, seguimos, pero no falta la oportunidad para hablar de los temas bíblicos en el programa, seguramente, pero queríamos resaltar un poquito esto como testimonio y como una posibilidad también de aquello que decimos muchas veces, hay que salir de las paredes, bueno, ustedes salieron de las paredes de un edificio y están desarrollando la actividad de la iglesia a través de internet, una novedad, una nueva manera, una forma distinta, no tan habitual, pero son iglesia. Como decía Pepe Caballero, y lo dijo Jesús, ¿no? Las ovejas del otro redil, ¿no? Estamos, estamos hoy hablándole a las ovejas que estaban en las redes sociales. Muy bien, gracias Mario. Un abrazo grande para ti, para Lizzie y bueno, para todos los que nos están escuchando. Y si nos quieren encontrar, ponga ibreformada.1689 en Facebook, ibreformada.1689 y ahí nos va a encontrar. Y ahí nos va a encontrar.